Ya se prevé un operativo de seguridad desde las diversas áreas del municipio ante la llegada del periodo vacacional de verano, adelantó el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien señaló desde su área, el pasado fin de semana se duplicó el número de inspectores para la regulación de la vida nocturna de Morelia en zonas problemáticas como el centro y el norte de la ciudad. La policía municipal, la coordinación de protección civil, bomberos, ya saben el trabajo que les corresponde hacer, tenemos al personal suficiente y ya asignándolo con las responsabilidades que les corresponden para este periodo vacacional. Tenemos que redoblar esfuerzos todos en nuestras áreas, los operativos como les comento se están realizando y el trabajo tiene que verse en nuestras calles con mucha intensidad, yo creo que el presidente tiene claridad de lo que se tiene que hacer, los hechos lamentables que han sucedido no hay que dejarlo de lado, son de competencia federal y estatal. En operativos nocturnos arrancamos el fin de semana pasado duplicando la fuerza, tenemos ya aproximadamente 40 inspectores trabajando, normalmente tenemos aproximadamente 25 en el turno nocturno, ahora estamos usando ya 40 focalizados en las áreas problemáticas que en estos momentos tenemos como lo son la zona centro y algunos puntos en el norte de la ciudad. Benítez Silva indicó que en esta materia ya se han sancionado severamente a establecimientos del giro C que no cumplen con la reglamentación municipal, además afirmó que se ha logrado erradicar la venta y consumo de alcohol en menores de edad en antros y bares. El trabajo en los antros y en la vida nocturna pues creemos que lo hemos regulado en su mayoría, aún tenemos algunos espacios que hemos tenido que infraccionar o sancionar, pero creemos que prácticamente todos están ya trabajando en orden, cerrando los horarios que tienen establecido y el fin de semana lo único que identificamos fue un caso en tenencia Morelos que fuimos y procedimos a la clausura. Ya no hemos tenido nosotros hasta el momento ningún lugar en el que se identifique la venta de alcohol como una práctica de los negocios. Yo creo que han sido pocos los casos que identificamos que no han estado atendiendo y los que no han atendido han sido sancionados con severidad. El secretario del ayuntamiento agregó que casi se continuará bajo esta dinámica durante el periodo vacacional y posterior a ello. Adrián Vargas en las imágenes informó para Noti13 a Mayrani Gutiérrez. Gracias por ver el video.